Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera perico Y que corriera cerveza, tequila por mar y río Que en los jardines hubiera en vez de rosas la vele solerio Más citas de marihuana, coca y opion, que bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos Todos borrachos y con vos Estuviera toda madre, tener las siete vidas de un gato Van a agarrarme a balazos, con los chotas y soldados También fuera una chulada, que no existiera el perro gobierno Viviremos más a gusto, sin amarte de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Ni endereza corrobados, solo queda conformarme Con todo lo que me ha dado Se va de soñar pariente No creo que esto sea un pecado Algo viejón Algo viejón Algo viejón Sugar life viejón Entertaining ¡Ar!